Ahí la idea es reducir lo más que se pueda Entonces vean que abajo hay una raíz de 5 Pues aquí el tips es el 20 Diviría entre 5, ¿cuánto es 20 entre 5? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, en vez de poner 20 Vamos a poner 4 por 5 ¿Cuánto es 4 por 5? En vez del 20 ponemos 4 por 5 Cuando vimos reglas de radicales ¿Qué decíamos que pasaba cuando teníamos un producto dentro de la raíz? ¿Qué se podía hacer ahí? Hagan bien memoria o saquen los apuntes Cuando vimos reglas de radicales Cuando dentro de una raíz había productos ¿Qué se hacía? También es igual con las potencias ¿Qué pasa cuando tengo un producto y afuera hay una potencia? ¿Qué puedo hacer con la potencia? No, cuando Si cuando tengo un producto Podemos separar la potencia Podemos separar en varias raíces que se multiplican ¿Ok? Podemos separar en varias raíces que se multiplican Entonces vean Tengo arriba un producto ¿Cuánto es? Recuerden que esto que está aquí Puede quedar Afectando a todo Así como está ahí O puede quedar afectando a uno O a dos O a tres O a ninguno Aquí me convendría Agrupar así O sea que esa raíz de 5 Solamente afecte a la raíz de 5 que está arriba ¿Cuánto es una cosa entre la misma cosa? Uno Es como decir 20 entre 20 ¿Cuánto es 20 entre 20? ¿Y cuánto es un trillón entre un trillón? Pues se fijan Uno Es un trillón ¿Cuánto es? 100 entre 100 ¿Cuánto es? Un millón Entre un millón Uno Ahí tengo raíz de 5 Entre raíz de 5 Es la misma cantidad Va a ser uno ¿Ok? Esa parte de ahí va a ser uno Así La raíz de 5 De arriba Y la raíz de 5 de abajo Ya no la pongo Porque es uno Es como si tuviera aquí el uno Como uno por algo lo mismo Pues no ocupo poner el uno Multiplicando todo ahí Ahora vean Lo que me queda arriba Esas raíces No tienen potencia ¿Cuánto es la potencia entonces? Es 2 Siempre que no tenga potencia Es 2 Raíz cuadrada ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2 En vez de poner raíz de 4 Conex el 2 arriba ¿Ok? Porque está arriba la raíz de 4 ¿Qué más se puede hacer ahí? ¿O no se puede hacer nada más? De todo lo que hemos visto Es radicales ¿Qué tienen los X? ¿Qué tienen los X? Son igual Ah bueno Tiene potencia Y tiene raíz cuadrada ¿Qué es así ahí? Había una regla ¿Se acuerdan? Cuando teníamos algo A la potencia A la raíz Había una regla ahí ¿Cómo pasaba la raíz con potencia? Si convierto la raíz en potencia ¿Dónde quedaba ese grado? Dividiendo Recuerden que se quedaba como fracción Recuerden que este es grado 2 La raíz Si lo hacen como potencia Pasa hacia abajo La raíz Recuerden que es una potencia fracción ¿Y cuánto es 8 entre 2? 4 Si Y ahí me queda otra vez Una cantidad Entre la misma cantidad ¿Cuánto es X a la 4 sobre X a la 4? 1 Esto se va a convertir en 1 Esto que está aquí Esa es la máxima reducción Que puede hacer ahí ¿Ok? Vamos a llegar a 2 Raíz de Y Quiere decir que Esto que está aquí Con lo que comencé Va a ser igual a esto Esto que está ahí Reducido Se convierte en 2 Raíz de Y ¿Ok? Si quisiera pasar como potencia La raíz de la Y ¿Cómo la pondría? Si quisiera pasar como potencia ¿Cómo quedaría? A la 2 No es lo mismo La potencia que la raíz Son cosas diferentes ¿No? Lo puedes encontrar ¿Cómo quedaría entonces? Otra vez Pasa como fracción El grado de la raíz ¿Ok? La respuesta La puedes dejar así O así Es correcta Cualquier la forma ¿No? Lo puedes hacer como raíz O como potencia Usualmente No se usa Que estén como potencia Las raíces ¿No? Porque Se ven raras Pues a nadie las conoce así La gente las conoce más Como raíces ¿Ok? Si no va a hacer nada Con esa potencia Por lo más correcto Dejarlo así Si no va a hacer nada Con la potencia Ya Aquí arriba Si la convertí ¿Por qué? Porque quería Bajarle el grado a ese Pues Que en vez de que fuera 8 Fuera 4 O eso si la pasé Como potencia O sea Depende pues Lo que estás haciendo Pero aquí como ya no hay nada que hacer Lo más Ideonio sería esto Pero no es incorrecto Dejarlo así Tampoco Pero lo más Ideonio Porque la gente Cuando hace más las raíces Que las potencias Fracción ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos con otro ejemplo entonces Vamos con el segundo ejemplo Recuerden que todo esto va a venir en el examen de la próxima sesión Todo lo que vimos en cuarto parcial Si no se acuerdan que vimos Ahí están los videos Saben dónde Lo que recuerdo que vimos fue Despejes De raíces Y esto que estamos viendo Y esto que estamos viendo ahorita Todo esto De las raíces Vamos a hacer lo mismo Dice que quieren que Lo reduzcan Lo más que se pueda Como abajo Hay una raíz Cúbica de 2 Te está dando ahí Como que una pista ¿No? Si va a separarlo Trata de que se elimine Lo de abajo Pues Divide el 54 Entre 2 ¿Qué te da? El 54 Entre 2 En vez de poner 54 Pones 27 por 2 ¿Ok? Y tú vas a decir ¿Y para qué voy a poner más números? Es que está reduciendo Tienen que acomodar las cosas Para que se puedan reducir ¿Por qué? Entre 2 Porque estoy tratando De que se elimine Con el 2 de abajo Recuerden que todo eso Está dentro de una raíz Cúbica A la 3 se llama cubo 3 dimensiones Raíz cúbica Y otra vez Se están multiplicando Todos Dentro de la raíz cúbica ¿Qué puedo hacer ahí? Cuando se multiplican Dentro de una raíz ¿Qué se puede hacer? Se puede separar En varias raíces Que se multiplican Siempre que se multiplique O divida Dentro de una raíz Se puede separar En varias raíces Que se multiplican O en varias que se dividen Pero todas Con su raíz cúbica No, en este caso Son cúbicas ¿Cómo se hace que son Bueno, pero aquí está Aquí se dice que son cúbicas Aquí están Aquí se dice que son cúbicas ¿Ok? En la parte de abajo Tienes Raíz cúbica De 2 Y tienes X cuadrada Separada De la raíz Y Vean que en la parte De abajo La raíz cúbica Solamente afecta Al 2 O sea, no está afectando Ni a la X Ni a la Y ¿No? Si estuviera así A ver Fuera diferente Pero vean Hasta donde llega La raíz También hay que poner Las cosas con cuidado ¿No? Porque Cambia Significado Las cosas Cuando cambias Ahí Cuando pones Una letra de más Una variable de más Una línea de más Cambia Todo significado ¿No? Con cuidado Ahora Adrede Separe En raíz cúbica De 2 ¿Por qué? ¿Por qué Separe Adrede En 2 Por 27 ¿Con qué fin? Que me quedara aquí La raíz cúbica ¿No? De 2 Y aquí también está ¿Y cuánto es Una cantidad Entre la misma cantidad? Uno Entonces como es Uno Y uno Por todo lo demás Te da lo que ya tenías Vamos a poner uno ya Porque usted da por default Que está el 1 En la parte de abajo No había raíces ¿Ok? En la parte de abajo Aquí no había raíz ¿Ok? No se confundan con eso A lo de abajo No le he hecho nada Más que quitarle La raíz cúbica De 2 Es todo lo que hice En la parte de abajo Lo demás queda igual Si hay ahí Una raíz exacta Pues se saca Si no se puede dejar así Como la raíz El 27 Tendrá raíz exacta Cúbica ¿Cuál es? Vean 3 3 Por 3 Por 3 ¿Qué es? Quiere decir que La raíz cúbica De 27 es 3 Tiene raíz exacta Este de aquí ¿Qué puedo hacer Con la X6 Raíz cúbica? Hacemos lo mismo La mandamos Como potencia La raíz Recuerden que La raíz Como potencia Queda abajo El grado De la raíz ¿Ok? ¿Qué hacemos Con la Y novena Raíz cúbica? La pasamos Como potencia La raíz Abajo No he hecho nada Luego ¿Qué más se puede hacer ahí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 6 entre 3? ¿Cuánto es? 9 entre 3 Si se fijan Esta cantidad Que está aquí Es la misma Que esta De abajo Porque si tú Tienes un valor A la X de 2 Y a la X de 2 Y a la Y de 1 También te va a quedar 8 entre 8 O sea No importa lo que sea X de Y Te va a quedar Lo mismo entre lo mismo Por eso Eso ya es 1 ¿Ok? Esto de aquí Es 1 Porque no importa Cuánto valga X Y cuánto valga Y Te va a quedar siempre La misma cantidad Arriba y abajo Dividiéndose pues ¿Y cuánto es 3 por 1? O sea Que la reducción Era 3 O sea Que todo eso Que está ahí Es igual a 3 Esto es igual a 3 Tú ves como Un número Se puede empezar De muchas formas Tú puedes empezar Un número Con raíces Con potencias Con senos Cosenos Tangentes Con ecuaciones Se puede empezar De muchas formas Un número Hasta ahí Alguna pregunta Entonces Ahí no importa Lo que valga X y Y Te va a dar 3 ¿Ok? Tú le puedes dar El valor de un trillón A la X Y un billón A la Y Va a ser 3 Ya que hagas Toda la operación ¿Ok? Te puedes dar Un valor de Menos 7 A la X Y uno de 100 A la Y Te va a dar 3 Incluso le puede dar Un valor complejo ¿No? Tiene partes Reales Y partes Imaginarias Un número Complejo Que tiene Parte real Y parte Imaginaria Se lo puede dar Esos valores Te va a dar 3 También ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahí Alguna pregunta ¿Ustedes tendrán a hacer este? Sí Ahí ¿Qué se dice que ocurre hacer? Sí Va a tener que hacer esto En algún momento ¿No? Si quieres comenzar por ahí Lo puedes hacer así ¿Ok? De todas maneras Lo vas a tener que hacer Si quieres comenzar con eso Lo puedes hacer así También Puede hacer eso También Puede hacer eso De todas maneras Lo vas a tener que hacer En algún momento ¿Ok? Bueno Vean Que ahí abajo Está la raíz Cuarta De 3 Ustedes Traten de Sacar el 3 De ese número Pues ¿Cuánto es 768 Entre 3? Divida 768 Entre 3 3 por 2 6 1 Se baja el 6 3 por 5 15 1 Se baja el 8 3 por 6 Son 256 Estoy dividiendo Este número Entre 3 Se da 256 Es decir 256 Raíz cuarta Y 3 Raíz cuarta ¿Ok? Pues me voy a poner Una vez así Porque luego Se van a confundir ¿Qué hice? Dividí entre 3 Nada más En vez de poner 768 Pongo 256 Por 3 ¿Ok? Ok Y lo demás Queda igual Si quieren Una vez Vayan pasando Como potencia La raíz cuarta ¿Cómo queda La X? Si la paso Como potencia La raíz Y la Y Y la Z Y la Z Entonces vean Que dividí El 768 Entre 3 ¿Por qué? Porque lo iba a separar Porque tenía planeado Separar ahí Como aquí es un producto Estos dos Voy a separarlo En dos raíces Cuartas Y la idea Era que me quedara El 3 Pues Esa era la idea Dejar el 3 Raíz cuarta ¿Cuánto es? X A la 8 Cuartos ¿Y cuánto es Y? A la 6 Cuartos ¿Y cuánto es Z? A la 20 Cuartos Y abajo Queda 2 3 Raíz cuarta X Y Y Z Entonces Es la idea Esta Dejar aquí Esto O Seguro Evidente 3 Para poder separar Que me quedara Raíz cuarta De 3 ¿Cuánto es Raíz cuarta De 3 Entre Raíz cuarta De 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si tuviera raíz Exacta La ponemos No se deja como raíz El 256 Dígame un número Que multiplicado por él Cuatro veces Te da 256 Vamos a ver Si ¿Por qué raíz cuarta? Vamos a ver 4 Por 4 16 Por 4 Por 4 Así que no Bueno 4 por 4 16 Hemos una 4 por 6 24 25 256 Es decir Que la raíz Esta Que es 4 Los que traen El color científica Es así Miren Le ponen 4 Apachura La tecla La tecla Shift Le ponen Esta tecla Que está aquí Y Ponen 256 Y después El igual ¿Qué le da? 4 Shift Esta tecla 6 Le ponen 4 Le ponen 4 Le ponen Le ponen Ok Cuando ponen El Shift Están activando La parte de arriba Está así Con el Shift Están realmente Activando La parte de arriba Ok De la tecla Entonces Vamos ahí Todos nos terminamos ¿Eh? Todos nos terminamos No ¿Cuánto es 4 Entre 2? 2 Aquí ¿Qué pueden hacer? Vimos una Propiedad De potencias Que decíamos X a la n Entre x a la m ¿Qué pasaba ahí? La potencia Vimos una Que era así Y cuando se dividían Se restaba Se restaba Cuando se divide La misma base Se resta La potencia ¿Qué estuviera eso? Va a quedar X a la 2 Menos 1 Recuerden que Esa está la 1 ¿Por? ¿Qué va a pasar Aquí? Con estas dos ¿Y qué va a pasar aquí? Esa es la reducción ¿Ok? Esa 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 es la reducción De esto Que está aquí ¿Qué va a pasar aquí? Esa es la reducción ¿Ok? Hasta allá Una pregunta Si no a esta Llegaríamos Si lo gritan fuerte Aquí lo voy a tener 5 minutos Hasta que lo hagan fuerte ¡Firmes! Si me gritan fuerte Voy a pasar a uno por uno A que lo grite fuerte Ustedes saben Si quieren salir rápido O estar uno por uno Gritando Si todos gritan Se va a escuchar fuerte Pero si se quedan callados No se va a escuchar nada ¡Firmes! ¡Honor! ¡Puede disciplina y respeto! ¡Honor! ¡Puede disciplina y respeto! ¡Honor! ¡Puede disciplina y respeto! 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 ¡Puede disciplina y respeto!